Música Con el doctor Oscar Diallende, director del área de recursos naturales de la Secretaría de Ambiente nos informa acerca del decomiso y liberación en el zoológico de dos mustelios, son unos hurones europeos ¿Cómo fue este procedimiento de ayer? Bueno, tuvimos noticias gracias a denuncias de los ciudadanos de Córdoba de que había dos hurones en esa veterinaria, hicimos el procedimiento, encontramos que era real aparte de otros animales exóticos que había, y bueno, hicimos el decomiso ya que no está permitida la venta de estos animales ni en Córdoba ni en ninguna parte de la República Argentina ya que son una especie bastante complicada para nuestra fauna autóctona ya que compiten por territorio, por comio, todo con otras especies y ya hemos tenido varios casos en Córdoba, por ejemplo, las ardillas de la Cumbrecita los bizones de la zona sur de la Patagonia y bueno, por este mismo motivo es que estamos tratando de convencer a la gente que estos animales no están permitidos, que no se los busque como mascotas porque luego son liberados o se escapan y bueno, empiezan a poner en peligro la fauna autóctona de nuestro país es totalmente invasora y compite territorialmente y por alimentos con otras especies normales autóctonas de nuestro país por eso le pedimos que en lo posible no se los tome como mascota ni se los introduzcan ni en el país ni en nuestra provincia, por supuesto ¿El dueño de la veterinaria tenía conocimiento de la ley? ¿Tenía conocimiento de que esto no puede venderse? Sí, no le quepa duda de que esto es así inclusive él te decía tener permisos de fauna todo que realmente no era cierto porque nosotros nunca daríamos una autorización un permiso para este tipo de mascotismo exótico que está prohibido ¿Dónde están los hurones hoy? Los hurones hoy están depositados en el zoológico de Córdoba en donde van a tener todo el cuidado que corresponda y en donde mejor que ahí no van a estar en ningún lado Es momento de llegar a la esquina tradicional de Córdoba arriba Davi Lima para ingresar al mundo de Suiza Outdoor Shop nos reencontramos con Quique Zavala y seguimos conociendo más productos de Suiza Vemos el informe ¿Qué tal amigos de La Posta? Bienvenidos a Suiza Outdoor Shop Hoy vamos a mostrarles toda la línea completa de fusiles CZ Para los que conocen un poco de armas le estamos presentando una marca muy tradicional en lo que es rubro de armas de calibres de caza mayor tradicionalmente conocidos como Berno el nombre de la marca es CZ tenemos toda la línea completa tenemos toda la línea completa desde el calibre 22 22 Magnum 223 308 3006 300 Winchester Magnum y 375 Holland y Holland para el que le gusta algún calibre grande la particularidad de esta marca más hoy en día es la calidad en la terminación que tiene el producto la selección en la madera un nodal súper seleccionado los modelos nuevos han cambiado la línea en los segrinados con una línea muy bonita un pistol grip que se calza en la mano muy buena carillera todos con su curatín de goma y ni hablar de la parte mecánica del fusil en particular cuando ya sabemos lo que son los cerrojos de los CZ que nacen de la acción de un Mouser y la han ido puliendo y mejorando en cuanto a la estética y la terminación son rifles de muy buena calidad en lo que es agrupación y bueno es una marca muy recomendada para cualquier tipo de cacería en Argentina seleccionando bien el calibre que quieran en toda la línea de estos fusiles CZ en los que hacen los calibres desde 223 para arriba tienen la particularidad de venir con un disparador que es regulable y aparte se puede colocar al pelo si accionamos el disparador hacia adelante como se ve en la toma queda mucho más sensible a men de haberlo regulado previamente entonces es un tiro mucho para un tiro mucho más preciso como siempre los esperamos por Swiss Augurshop aquí en Rivadavia, Esquinerino muchas gracias la policía caminera de la provincia de Córdoba recuerda los requisitos básicos en lo que refiere a la documentación que debe llevar el automóvil y que se les exige a los conductores para circular por las rutas de la provincia los documentos son licencia para conducir debe estar en buen estado y habilitada en tiempo y forma además la tarjeta verde que es la única cédula de identificación del automotor y debe usarse únicamente por el titular del vehículo y por último el comprobante de la policía de seguro policía caminera gobierno de la provincia de Córdoba 120 años acompañando tu aventura Suiza Outdoor Shop Pesca Casa Camping Indumentaria Rivadavia Esquina Lima Casa Alem de Coco Fernández la ferretería más completa del norte de la ciudad todo en electricidad y como siempre armería casa pesca y camping Avenida Alem 3168 Barrio Villa Azalais Córdoba La suerte está en todos lados Jugá las cuatro cifras de la quiniela de Córdoba y ganá mucho más Sumate al club de ganadores de la lotería de Córdoba El Biwa cada vez más grande Recorra nuestro nuevo local Todo para la pesca y camping El mejor asesoramiento y atención especializada Avenida Carafa 2008 Villa Cabrera Córdoba Baterías Grimout 50 años junto a nuestros clientes Venda y fabricación de baterías para todo tipo de vehículos Vendas por mayor y menor Distribuimos en toda la provincia Avenida Sabatini 2867 Córdoba 2 1 2 2 3 4 4 4 3 4 1 5 10 1